Hola, hoy es 12 de abril, después de un gran tormentazo, este es el estado de la oligar, después de la boda drástica que le hice. Acabo de desbrozar el suelo, este es el aspecto que tenía antes y esto lo he estado haciendo con la desbrozadora, que es como me gusta a mí hacerlo. Tiene muy buenas medidas, un sobrote nuevo. Hay un esquimo que parece que es bonito, creí que no iba a coger aceitunas este año pero tiene un esquimo bastante bueno, así que si cogeríamos aceitunas. Es una poda bastante drástica para quitarle bastante madera. Le he quitado mucha madera, he dejado un par de olivos que no le he tocado. Aquí tengo un olivo que está enfermo pero no sé qué es lo que le pasa pero... ahora mismo está desangrándose por la savia, por el corte que le di y no sé qué es lo que le puede pasar. Pero la verdad es que mira lo que echa por ahí y no es sabia porque... de alguna otra cosa, este olivo está bastante tocado todos los años al hacerle secar alguna ram. Bueno, yo creo que el olivar ha quedado bastante bonito después de la poda. Un poquito más bajo, con menos palos, porque si vemos los cortes que le he dado... ahora comienza a brotar todos estos brotes que tengo que ir quitando. Todos los días me paso un ratito y quito todo lo que puedo. Si lo quito así pues no se nota después. No tengo que estar cortando. El esquimo está... Tiene esquimo... Tiene todos los olivos tiene esquimo. Algunos que tienen más y otros que tienen menos. Pero este está muy... Miren...